Hola, hola, mi nombre es Rafael Doliz, gracias por la oportunidad que nos da el equipo de Perico Puebla. Estamos aquí para, ya ustedes saben, para comentarles algo de nuestra vida. Mi nombre es Cristóbal O'Gando, estamos aquí en los Perico de Puebla con mi hermano Rafael Doliz. Llegamos juntos aquí y vinimos con todo, con todo de corazón, de verdad. Como ya usted sabe, nosotros jugamos en Arizona, donde nosotros ya estamos acostumbrados a comer comida mexicana. O sea, ¿qué comes de México? O sea, ¿te gusta de México? Tacos, tacos, todo lo mismo es tacos, enchiladas. A mí me gusta mucho el burrito y el taco también. Yo soy loco con el burrito. O sea, donde queda que yo voy, un restaurante mexicano, me paro y pregunto si hay burrito. Si no hay, me voy. Compramos restaurantes, en las calles, en los carros, en los vehículos, en todos los lados, hasta en el hotel. Compramos tacos. Vivimos con tacos. O sea, ya usted sabe, para que no se sorprendan, porque estamos aquí, creen como que no comemos comida mexicana, porque nosotros adoramos la comida mexicana, como si fuera la comida dominicana. Llevamos el taco en el corazón. Lo adoramos. Hasta lo bendecimos. Ya usted sabe, que nosotros nos sentimos como en casa, como estudiante dominicana. Así que somos familia, y gracias por la oportunidad aquí en Perico de Puebla. Los amamos.